Hemos estado viniendo al Pena, ya es una política nuestra como partido de venir a volantear sobre distintas problemáticas que existen en la salud, así que obviamente en esta campaña no podíamos faltar. Venimos a volantear, pero también a ver un poco las necesidades que existen en el hospital, que ya las sabemos todos, como habíamos hablado recién. De hecho, nosotros hemos estado infinidad de veces haciendo abrazos junto con los docentes, acompañando la huelga de los trabajadores de la salud, así que no es nada que no hagamos cotidianamente. Miki, por supuesto, ustedes, parte de la campaña y de lo que piensan hacer en caso de alcanzar una banca en el Consejo, ¿tiene que ver con esto, con tratar de abordar la problemática de los trabajadores de aquí? Sí, totalmente. Nosotros planteamos la triplicación del presupuesto para salud, el reparto de las horas de trabajo. O sea, acá se trabaja muy bien, pero por pura voluntad de los trabajadores de la salud, que están recontra, sobrecargados, y no podemos acusar a ellos de la falta de recursos, sino que es el Estado el responsable del Estado del hospital. Entonces, nosotros tenemos que intentar mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud, también para poder tener mejor atención para la gente. No puede ser que la gente tenga que esperar horas y horas para conseguir un turno, que te den turno para dentro de un mes, dos meses, cuando las necesidades de la salud son aquí y ahora. Por un lado las condiciones de trabajo y por otro lado la infraestructura también del hospital, ¿no? Tal cual. El tema recursos, infraestructura, es parte de lo mismo. Digamos, las condiciones de trabajo, de infraestructura, tiene que ver con las políticas de vaciamiento, de desfinanciamiento en la salud, como en educación, que lo venimos denunciando hace un montón de tiempo. ¡Gracias!